No puede ser, no puede ser, ¿cómo es posible que el banco me haya rebotado estos cheques? Pero si mi línea de crédito, ya yo tengo aquí acumulado ya 18 chavos. Es de ser diablo, ser diablo es el que me está defalcando la cuenta. ¿Diablo? ¡Diablo! ¿Qué más tú quieres? Ya vendí el jet ski, ya vendí el Salomay a uno. Ya yo sé lo que tú quieres, diablo. ¿Quieres que venda el Mercedes? Pero primero la muerte, la muerte, diablo, antes de vender el Mercedes. ¿De qué muerte habla, hermano Manuel, de la muerte de los pecadores? No, de la muerte tuya, si no has vendido los dulces de cocos esos en las luces. Pero hermano, pero si estaban verdes. Y el día que le vendí a una o a una señora una borsa, cuando los fue a morder, empezó a toser y a vomitar. Pero eso es bueno, eso es bueno, porque ese es el efecto. Porque esa señora estaba poseída por Lucifer, Bersebú, Satanás. Estaba poseída. Y como esos coquitos salieron de aquí, de esta santa oficina, pues eso fue como un exorcismo. Le pateó a Lucifer, le pateó. Sí, hermano, pero después comenzó a gritar que me iba a demandar y que yo la quería envenenar. Porque eso era Lucifer, eso era Satanás hablando. Porque los abogados son hijos del diablo. Hermano, hermano, le tengo buenas nuevas, hermano. ¿Te duelen los juanetes? Ay, hermano, no, hermano, le tengo buenas nuevas. ¡Dátmelas, dádmelas! Acabo de ver un hombre, hermano, que parecía atribulado por este mundo de pecado, hermano. ¿Y cuántos chavos te dio, hermana? Ninguno, hermano, yo le di a él. ¡Bruta! Hermano, es que se había quedado sin gasolina y se le perdió la cartera, hermano. ¿Pero cómo es posible que tú hayas sido tan bruto y hayas caído por un cuento tan viejo y tan sangro? Ni tanto, hermano, ni tanto. Porque él trabaja en un periódico, hermano. Y yo le hablé de su gran obra y le interesa hacerle un articulito. ¡A mí no me interesa no bajar! Me pican las manos. Un articulito. ¿De mí? Sí, hermano. Muy bien. ¡Y a la marquesina! ¡Lavadme el Mercedes! Porque quiero que me retraten con las herramientas con las cuales yo combato a Satanás. ¡Y lavad! ¡Eh, hermano! ¿Qué? ¿Y qué voy a hacer con las donas? Pues con las donitas. Coge las donas. Vétele un poquito de agua en un Osterizer. Este, bátalas bien. Y haz una enema curativa con ellas. Vamos a decir, vamos a decir para rebajar. Para rebajar. Sí. Y se la vende a bizcocho después allá en el Canal 2. Vamos. ¡Y! ¿Qué? Un articulito. Un artículo del hermano Manuel. Sí, 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 me gusta, me gusta la idea. Me gusta. Ya me veo fotos encima del Mercedes con pecadoras en tango encima del carro. Sí, ya me veo haciendo una ojeda, versión especial, esa. Sí, ya veo el título. Hermano Emanuel, vale todo. Sí, sí, me gusta. Oye, mira con el permiso. Mira el permiso. Oye, mira, yo puedo usar tu bathroom. Digo, la toileta tuya. El diablo. Cristo vive. El diablo. Hermana. Hermana. ¿Cómo te llamas, hermana? Yo me llamo Lucy, man. Pero mira, lo que pasa es que tengo la vejiga que está a punto de explode, tú sabes, va a ser kaboom ya mismo, tengo que usar el baño. ¿Cómo es que va a ser la vejiga? Kaboom. Puedes usar mi baño personal. Por allá, güey. Gracias. Y usadlo, dejad que la vejiga hable por ti. A esta contralla le saco yo el diablo a palo limpio. Mira, hay un problema, que no cierra la puerta, tú sabes, no me cierra. Aquí no se cierran las puertas, hermana. No, porque aquí nosotros vivimos en una isla salvaje y nosotros somos salvajes. Y a mí me gusta oír los sonidos naturales del planeta. Oye, man, wow, tú sí quedas bien beautiful, man. Tú sabes, tú estás increíble. ¿Cómo que tú te llamas? Heller. 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 Hermann. 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 Hermann, sí, es que yo soy de ascendencia alemana. Hermann, Hermann. Sí, 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 hermana. Y dime, hermanita, ¿a qué te dedicas? Ah, bueno, tú sabes, yo hago un stick-tick, estoy en una disco. Entonces a mí me dicen Lucy la ovni, porque yo como me pinto con alguna pintura florecente. Entonces, cuando me apagan las luces, todas las partes de mi cuerpo brillan. Tú sabes, es como un desnudo artístico, man, una de esas cosas, así. ¿Me quieres decir que tus partecitas brillan como las líneas en la carretera número 2? Sí. No, no, tú sabes, porque yo en verdad no conozco a nadie, así que tenga así un video, o sea, no. Tienes suerte. Hoy es tu día de suerte, porque yo, yo tengo equipo de video. No. Yo podría firmarte. No. Sí, yo puedo firmarte el bailecito, y quién sabe si también podemos firmar dos o tres cosas. Guau, ma, tú sabes, esto es increíble, porque yo siempre había soñado con sexo, o sea, así como, como esta actriz, o sea, esto sería bien increíble, man. Pues precisamente, Incuba, yo tengo una trama para una película, se llama La Danza Desnuda, donde una bailarina de striptease se enamora de un productor que conoce. Pero mira, ¿y tú tienes experiencia en este tipo de películas así? Sí, sí, hermano, claro que sí, claro que sí, estás calientita, me gusta eso. Ah, sí, que estás caliente en la calle. Sí, 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 tengo experiencia, mi más reciente producción fueron Vacas Lujuriosas, una película sobre unas vacas en un pastizal, y el productor, el mismo de ahorita, pues, estaba bregando con las vacas. Pero mira, y la policía nunca te ha... Nunca, nunca nadie sospecha de mí, allá los infelices como Peewee Herman, yo no... No, pues tú sabes, yo estoy listo para seguida, man, yo me empiezo a quitar la ropa ahora... ¡No, no, todavía no, Incuba, todavía no, 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 vamos a esperar un momentito. ¿Sabes? Deja que, que busque la cámara, porque este momento hay que filmarlo completo. Voy a cambiarme de ropa para ponerme mi, mi vestuario. Pero mira, ¿y el productor tiene que ponerte un vestuario también? Sí, sí, sí. Ah, bueno, está guau. Mira, hermana Clara. ¡Se ve que tienes hambre! Ah, no, mírame, John Merced. ¡Hambre, hambre de liberarte! Espérate, espérate una cosa. O sea, que ustedes también están metidas en esto, son parte de esto. Sí. Y juntas te vamos a caer encima hasta que ya no puedas más. Y exhausta al final, vas a decirnos, gracias. No, man, espera, esto es demasiado kinky para mí. Yo no había pensado en una cosa así, man. Esto es demasiado, tú sabes. Es demasiado kinky para mí, man. No, 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 hombre. Bueno, y como diría Pacheco, cámara, por favor. ¡Hermano! Hermano, o sea, o sea, que ustedes son familia, todos ustedes son una familia. No, 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 lo que pasa es que le estaba enseñando a las íncubas cómo es que se viste el diablo, los pierde. Hermano, hermano, y al diablo no le da frío. Hermano, hermano, vístase que puede llegar el reportero y puede pensar que usted es un enfermito que usa la calpa para hacer todas las bregajes asexuales que usted tiene. Un momento, un momento. ¿Quién es usted para hablar así del Manuel Rivera? Y yo soy una reportera, yo estoy a cargo de investigar esta investigación de los evangelistas enfermitos, ¿ves? Y no creo que haya duda en esto. Gracias, testigo. Permiso. ¿Ustedes ven? Pero esto es culpa del diablo que quiere volverme loca. Hermana, vamos, ¿qué? El diablo anda suelto. ¡Viva! ¡Mira! ¡Mira!